Hola a todos, en esta ocasión vamos a aprender a registrarnos utilizando nuestro libro de Global. Este es un tutorial para docentes. Luego vamos a ver cómo visualizamos el libro digital y después cómo crear nuestras aulas virtuales para después invitar a nuestros alumnos y poder visualizar el progreso que ellos tienen. Entonces, el primer paso es necesario es ir a la página web macmillaneducationeverywhere.com, la cual van a encontrar en la descripción del vídeo y una vez que ingresen a la página que es esta que está aquí, vamos a darle clic en el botón de registro o register y vamos a colocar el código que nosotros tenemos como docentes para empezar el registro. Colocamos el código y le damos clic al botón de check code. Luego de esto nos va a llevar a otra página, a otra vista y nos va a pedir que creemos una cuenta. Vamos a crearla a través del botón del lado izquierdo, create account, y vamos a pasar a colocar todos nuestros datos aquí. Nombre, apellido, el país donde estamos y un correo válido. Una vez que ya hemos colocado todo eso, ok, vamos a darle clic al botón de next y aquí es donde vamos a escoger nuestro nombre de usuario, ¿sí? Eso es importante. Este nombre de usuario tiene que ser único a nivel mundial, es decir, único en el sistema y el password de igual manera, ¿ok? Lo que por lo general nosotros recomendamos es que puedan utilizar su nombre y el número de su DNI para que esto sea mucho más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque a veces encontramos problemas con que los usuarios o los alumnos o los docentes se olvidan los passwords o se olvidan los nombres de usuario. Fácil algo de recordar, un nombre y un DNI y eso será bastante útil. O si no, ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de información, pero siempre y cuando la apunten, ¿ok? El usuario y la contraseña les va a permitir a ustedes ingresar al sistema luego. Es necesario que lo apunten sí o sí. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que luego de colocar el nombre de usuario, el password, como mínimo, nos pide que tenga 12 caracteres, ¿sí? Eso es importante. Pueden ser letras, pueden ser números, pero sí o sí nos va a pedir que tenga 12 caracteres para el propósito del registro, ¿ok? Luego de colocar nuestro usuario y nuestra contraseña y luego de haberla apuntado, ok, yo les recomiendo que lo apunten, vamos a darle clic al botón de I agree o este cuadro de I agree the terms and conditions y vamos a darle clic al botón de create account. Ya luego de esto nos va a confirmar, ¿no? Este, que si el correo que hemos colocado ya ha sido registrado anteriormente, nosotros podemos registrarnos nuevamente, podemos registrar una nueva cuenta utilizando el mismo correo, ¿ok? No hay problema con eso. Si nos lleva a la parte del correo, simplemente aceptamos esta casilla que está aquí, ¿ok? Please tick the box if you'd like to continue and use the email address again. Le damos clic en next, next, nada más. Ya luego vamos a darle clic otra vez en create account y el sistema de por sí va a empezar a crear la cuenta y nos va a mandar este mensaje de bienvenida y finalmente una vez que le damos clic al botón en rojo, let's get started, nos va a llevar a la página del libro en sí, es decir, Global Revised Edition. Vamos a ingresar con un solo clic y ya podremos ver en este caso el contenido de nuestro libro, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo otros libros como docente? ¿Yo puedo agregar otros en mi cuenta? Sí, yo ya agregué el nivel Elementor aquí y yo puedo agregar otros libros dándole clic a través de este botón. Dentro de mi sesión yo puedo darle clic aquí, activate code y podré colocar más libros, ¿ok? Solamente hace falta colocar otro libro y revisarlo y eso sería todo, ¿ok? Entonces vamos a ver la segunda parte de lo que les expliqué y ya completamos el proceso de registro. Vamos a ver siempre dos opciones en cada uno de los niveles. Si así tuviera otros, Elementary o Pre-Intermediate, aparecerán siempre dos opciones. Una es el e-book que viene a ser el libro digitalizado para verlo de forma virtual y la otra es el acceso a la plataforma, ¿sí? del MPO que significa Macmillan Practice Online. Entonces vamos a ver primero la parte del e-book. Para visualizarlo solamente hace falta darle clic en este botón de View, ¿ok? Nos va a llevar a una plataforma donde vamos a visualizar el libro a totalidad, ¿ok? En este caso vamos a darle clic a este cuadro de la imagen del libro y ya podremos escoger las unidades que nosotros querramos mostrar. Por ejemplo, la unidad número 1 y las páginas. Es necesario darle clic dentro de las páginas, ¿ok? Para que nos lleve y nos muestre las imágenes tal y cual como el libro impreso, ¿ok? En la parte superior vamos a encontrar unas herramientas para poder utilizarla y quizá para poder mostrarla en algunas clases que nosotros tengamos. Por ejemplo, las herramientas más útiles vamos a encontrar esta que es el modo de vista continua, ¿sí? El Continuous Mode a nosotros nos permite poder maximizar la imagen, ¿ok? Y poder visualizarla correctamente. Luego vamos a tener en la parte del lado izquierdo las herramientas del timer para poder controlar los minutos o los segundos, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿ok? Y luego tendremos las herramientas de trazo para hacer algún tipo de trazo específico, la de resaltador para resaltar alguna palabra específica o insertar algún texto con la herramienta de textbox, alguna palabra que nosotros querramos, ¿no? Cualquier tipo de información que nosotros queramos agregar se va a quedar ahí, ¿ok? Solamente hace falta darle clic una vez y si nosotros deseamos borrarlo, podremos hacerlo de esa manera. Luego, ¿qué tenemos dentro de este e-book? Nosotros podemos reproducir el audio. Global Elementary. CD 1. Track 3. Y escuchar los audios. Ojo que los alumnos también tienen acceso, tienen acceso a este tipo de material, ¿ok? Entonces, esa es la forma en cual nosotros podemos mostrar el libro digital, el e-book en sí. Y es así como podremos mostrarlo o podemos invitar a los alumnos a que lo puedan ver también, ¿ok? Esa es la segunda parte de este video con respecto al libro digital. Y ahora, lo más importante es justamente el segundo ítem de nuestros recursos, que es el NPO Access, el acceso a la plataforma de ejercicios. Vamos a darle clic en este botón de View. Y nos va a llevar a una página web distinta, a una plataforma en donde nosotros como docentes podremos crear aulas virtuales, podremos invitar a los alumnos a que se unan y podemos inclusive ver el progreso de lo que ellos realizan, ¿ok? Pero vamos a ver este ejercicio ahora. Si les aparece esta franja en la parte superior, solicitando que acepten los cookies, vamos a darle clic en OK para verlo mucho mejor, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver una vista de docente. Vamos a tener la vista de docente donde siempre vamos a tener una pestaña que diga clases y la otra pestaña que diga courses. Entonces, aquí vamos a poder crear nuestras aulas virtuales. Como vemos en la pestaña clases, que es en la que estamos ahora, en el lado derecho vamos a encontrar un botón que dice Add a Class. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar. Vamos a darle clic ahí y vamos a crear un aula virtual para este nivel elementary que yo tengo, ¿no? Es decir, como docente, yo estoy trabajando con el nivel elementary. Entonces, agregamos un nombre de clase. Podemos colocar elementary, elementary one, dependiendo, ¿no? El nombre que ustedes quieran colocar. Podemos colocar inclusive hasta nuestro nombre. Podemos colocar el horario. Podemos colocar el aula, dependiendo, ¿no? Entonces, en la descripción, esa descripción es netamente para ustedes. Yo recomiendo colocar quizá el mismo nombre. Y aquí viene lo más importante, ¿ok? En la parte de courses tenemos que darle clic en la flechita en la parte inferior, aquí, y seleccionar el libro que nosotros vamos a trabajar con esa aula. Es decir, este elementary one, ¿con qué libro va a trabajar? Ok, va a trabajar con el libro de Global Elementary, ¿ok? Una vez que aparece one selected, le damos un clic afuera, ¿ok? Para que el menú se esconda. Y luego seleccionamos la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Ok? Seleccionamos la fecha de inicio, que puede ser el día de hoy. Siempre nos va a dar esa opción. Y seleccionamos la fecha de fin, que dependerá del curso que ustedes estén enseñando. Puede ser un mes, dos meses, un año, dependiendo de lo que ustedes deseen. ¿Ok? Vamos a colocar una fecha random. El Class Password es algo que ustedes pueden ingresar y pueden editar. En este caso, el sistema no lo asigna. Ustedes pueden asignar un Class Password predefinido o algo que ustedes deseen colocar para que los alumnos lo tengan más claro. Por ejemplo, ¿no? Clase Elementary 1, ¿sí? O, de repente, Class Elementary 1. Y ese sería el Class Password. Así, en mayúsculas, tal cual. O si ustedes quieren colocar en minúsculas, también. Pero tienen que tener mucho cuidado y yo les recomiendo que tengan un patrón establecido para los Class Passwords de todas sus aulas. Para que así sea más fácil identificarlo. ¿Ok? Después, si creo otra clase, Class Elementary 2, Class Elementary 3 y así. Entonces, cosas que ustedes ya pueden definir. Pero el Class Password tienen que definirlo ustedes. Mayúsculas o minúsculas dependerá de ustedes. ¿Ok? Otra cosa que nos pide el sistema es el número de usuarios. Es decir, ¿cuántos alumnos vamos a recibir en esta aula virtual? En esta clase de Elementary 1, por ejemplo. ¿Cuántos alumnos tendremos? Alrededor de 20, 25 alumnos. Quizá más, quizá menos. Yo siempre les recomiendo que coloquen un número mayor a ese. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos un número como, por ejemplo, 20, ¿sí? Y supongamos que recibimos más alumnos. Y si nosotros no hemos cambiado esta configuración, el alumno 21 que quiera unirse no va a poder hacerlo porque el sistema lo va a bloquear. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que si van a trabajar con 20 alumnos, ustedes coloquen un número mayor más 10 o más 5 para no tener problemas con aquellos alumnos que se sumen. ¿Ok? 30, un número bastante alto. Yo creo que está bastante establecido que no voy a tener problemas. ¿Ok? Entonces, para resumir, cuando nosotros creamos un aula virtual, nos pide el nombre, colocamos una descripción, ¿sí? La cantidad de alumnos, los que ustedes deseen. ¿Ok? Seleccionamos el libro que vamos a trabajar. ¿Ok? Y la fecha de inicio y la fecha de fin. Adicionalmente, tendremos que colocarle un class password definido para este grupo de alumnos que van a trabajar en esta aula para que ellos puedan ingresar al aula. Y, finalmente, el número de usuarios o la cantidad de alumnos más 5 o más 10 para que no tengan problemas en el futuro. ¿Ok? Solamente esos datos necesitan. Y en la parte superior habrá un botón de Save. Si le damos clic ahí, nosotros podremos ya ver que nuestro mensaje de la clase se ha creado con éxito aparece y, si le damos clic en OK, aparecerá un mensaje como esto. ¿Lo ven? Ya vemos que en nuestra pestaña Clases tenemos la clase primera creada y nosotros podemos seguir agregando más. ¿Tenemos un límite? No. No existe un límite de clases para los docentes. Entonces, ustedes pueden seguir creando más aulas. ¿Ok? Como ustedes gusten. No hay problema en este caso. ¿Ok? En M3 2. Seleccionamos el curso otra vez. Vamos a hacer el ejercicio esta vez más rápido. Seleccionamos la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Ok? Y el class password sería, como les digo, algo que sea un patrón, pero que algo finalmente cambie al final. Puede ser un número o cualquier otro digi. ¿Ok? O cualquier otro carácter que venga. Una vez que colocamos esto, le damos clic en Guardar y ya tendremos nuestra segunda clase creada. Es así como nosotros podemos seguir creando clases. ¿Ok? Y el sistema aquí nos va a mostrar un resumen del class name, el nombre de clase, la descripción que le hayamos puesto. ¿Qué libro? Cuando ustedes vean Courses, eso significa que el libro es el que se está trabajando. ¿Ok? ¿Qué libro específicamente? ¿Cuántos alumnos hay a la fecha? ¿Ok? Y el class password de esta aula virtual. La fecha en que se inicia la activación y en la cual se va a cerrar. Y ya tendremos otras opciones para poder ver los resultados de los alumnos, editar, digamos, nuestra clase o borrarla definitivamente. ¿Ok? Acuérdense de estos tres botones. Ya luego crearé un tutorial específicamente de cómo se trabaja dentro del aula virtual. La idea es que por ahora ustedes sepan cómo se crea las aulas virtuales. ¿Ok? Entonces, para resumir, nosotros hemos visto ya el proceso de registro. Sí. ¿Sabemos cómo visualizar el libro digital? Claro que sí. Se encuentra en esta parte, digamos, de la plataforma de Mi 2. Y podremos inclusive escuchar los audios. ¿Y qué más tenemos? El crear aulas virtuales, el cual ya lo hemos visto en este proceso que está. Espero que esta explicación les haya ayudado bastante. Cualquier otra duda o consulta pueden escribirme al correo que aparece en la descripción y podré ayudarlos con mucho gusto. ¿Ok? Les voy a hacer otro tutorial explicando cómo se trabaja solo con la plataforma para que esto no se extienda mucho más. Muy agradecido de antemano. Será con ustedes. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.